En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, que es el 10 de diciembre, venimos a compartir una experiencia con la Dirección de Familia, Comunidad y Derechos Humanos de San Rafael, a quienes estamos muy agradecidos por la invitación a los efectos de conversar sobre salud mental y discapacidad. Lo que nosotros vamos a tratar de trabajar es sobre la implicancia que tiene salud mental en discapacidad, no solamente en términos de las condiciones discapacitantes, sino también cómo tenemos que tratar de desarrollar la mayor cantidad de políticas de prevención y de promoción a los efectos de que esas instancias se reduzcan al máximo, tratando siempre de que aquellas personas que tienen algún padecimiento mental vivan en inclusión, vivan en comunidad y no sean considerados enfermos. Lo que nosotros venimos sosteniendo desde los colegios provinciales, desde la Federación del Psicólogo de la República Argentina, y en esto estamos acompañados por un montón de organizaciones como el Colegio de Trabajo Social, es que sobre la ley lo que hay que tratar de trabajar es en la plena implementación de una buena vez y para siempre, y no en realizar modificaciones que atenten contra los principios rectores de la ley, que tienen que ver centralmente con los derechos de los usuarios y de la familia de los usuarios a recibir tratos dignos en el marco del tratamiento. Y entre los tratos dignos en el marco del tratamiento, el proceso de inclusión en la comunidad, y no de estar excluido en hospitales monovalentes, bueno, hospitales especializados en salud mental o en manicomios, es una de las banderas más importantes que sostenemos nosotros, siempre en función de un proceso de trabajo interdisciplinario, en donde nosotros también vayamos haciendo la suficiente crítica sobre nuestras prácticas para que nuestras prácticas sean cada vez más éticas con los usuarios de los servicios.